No me gustan los niños No los usan y no los gustan No los usan y no los gustan No lo gustan Por qué que ven? No, no te pones el pilazo de cena Vení, te lo mantras vení No 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 ¿Casador o Nico? ¿Casador o Nico? Bueno, no. ¿Casador o Nico? Somos de Amarco Puebla. Estas perdieron los dos. Estas perdieron los dos. ¿Son Nico? Casador y... Ahí termina el referente. No tanto, no. Gargoyos antes de jugo. ¿Cómo vas a tu opinión? ¿Ganel antes de jugo? Bueno. Lo voy a empatar. Vamos a ver. Sí, lo voy a empatar. ¿Tiene el modo de acumulación? No c star. ¿Fuera de asteroids? Usted, la vamos a empatar. No, no, no. No, no, no. ¡Gracias! ¡Gracias!